Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Bienvenido Padre Rojas Bien allá Es usted ya, vamos, o sea, está metido en los hogares de muchas casas, ¿no? Porque después de todos los programas es uno más, me dicen Pero, 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 hay otros que lo ven por primera vez Y entonces tengo que presentarle Tenemos que ir a la cosa formal de decir que estamos con el Padre Ángel María Rojas Exacto Lo he dicho bien porque yo cuando los nombres compuestos le podía llamar Jesús María, Pedro María, Ángel Es que para mí siempre ha sido el Padre Rojas Sí, sí, Padre Rojas, con Padre Rojas seguro Con Ángel María me conoce poca gente Con Padre Rojas muchos Es más, una vez me pasó a usted al principio un mensaje que ponía Ángel María y digo ¿Quién es este señor? El Padre Rojas, que es teólogo Y que estamos haciendo una serie sobre la virginidad de María Nos habíamos quedado en virgen antes del parto Tenemos que llegar a virgen en el parto ¿Qué es eso? Hablábamos que la Iglesia lo ha distinguido desde los comienzos en tres fases Virgen antes del parto, es decir, María concibió manteniéndose virgen Eso es Una parte del dogma Dogma no es opinión de la Iglesia Es decir, que el que no crea en esto Es muy libre de no creer Pero no es católico Aunque tenga la calidad de sacerdote o de obispo No es católico el que no acepte virgen en su concepción antes del parto Lo que vamos a ver es virgen en el parto y virgen después del parto Son tres facetas Ahora, si te parece, vemos cómo es virgen en el parto A ver, hable usted que yo ni idea Sí, primero vamos a aclarar qué es eso de virgen en el parto Sí, sí, aclaremos Y lo decimos en el credo Nació de María virgen Nació de María virgen Es decir, nació virginalmente de María Lo decimos en el credo Pero lo creemos Porque decir lo decimos Pero nació, lo explica muy bien el concilio de Letrán Que ya hemos citado en otros momentos del año 649 Cuando dice Nacido sin corrupción de su virginidad La virginidad de María Pertenece Recientemente Por poner un dato reciente Juan Pablo II De modo virginal Ha nacido de María Un cuerpo santo Antes del parto Lo repite la misma formulación Ha habido Ha habido adversarios Personas que no Estaban de acuerdo Y que lo han atacado desde el comienzo Tertuliano De estos hemos hablado ya Joviniano Etcétera, etcétera, etcétera Yo quiero ponerle a usted una pega Porque lo mío es esto Que me quieres poner una pega Sí Sí Ay madre Es que veo que te has preparado bien las pegas Hombre, hombre Vamos a ver Mire Yo tengo aquí una cita de San Lucas Que dice Todo varón que abra el seno Sí Eso A ver cómo salimos de esta Exactamente San Lucas ¿Dónde lo dice? Se creía que no lo tenía apuntado 2, 22, 24 Por ese caso O sea Que las pegas Esto es recíproco Bueno, bueno Usted quiere guerra Pues bueno Bueno Pues sí Porque efectivamente Efectivamente En la Biblia de Jerusalén Que es la más común Que no está bien traducido Ya Dice Según En ese texto Efectivamente Por eso preguntaba Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito En la ley del Señor Todo varón primogénito Será consagrado al Señor Conforme a la ley del Señor Esto es lo que se dice Repito Que está mal traducido Ah O sea No es la traducción literal Han hecho una perifrasis ahí Vamos a ver San Lucas cita El libro del Éxodo Que era una ley judía Capítulo 13 Verso 2 Cuando Nos dice El libro del Éxodo Cadosli Calvejor Perfecto Entendido Exactamente Pero por si alguno No lo ha entendido Traduzca Habrá entendido Bueno Siempre hay alguno despistado Sí Bueno Entonces Dice Literalmente es Cadosli Santo Para mí Todo El que abra El útero Es decir Me consagraréis Todo el que abra El lupo consciente El primer nacido Claro El primer nacido En Éxodo 13 12 Se repite lo mismo ¿Cómo traduce la Biblia de Jerusalén esto? Consagradme todo primogénito Primogénito Ahora Es verdad El que abre el útero Es el primogénito Pero Claro Han cambiado un poquito La expresión Pero mi pegano era falsa No, no Ya Sí Sí Comprendo De hecho Lo dice clarísimo En el texto Original Griego De San Lucas Dice Como está escrito En la ley del Señor Otipan Arsen Arsen Significa varón Dianoigon Significa así El que abre A través de Y metran Matriz Útero De ahí viene Los médicos Entendrán Metritis Inflamación De la matriz Metrorragia Que sangra El útero Es decir Viene de esta palabra Griega Y este texto Lo coge Lo toma Lo aplica San Lucas Efectivamente Tienes absolutamente Toda la razón Hasta aquí Porque San Lucas cita A El libro Del éxodo Nada menos Ahora bien Los evangelistas Querían Recalcar La realidad Del nacimiento De Jesús Ante el peligro Del docetismo Docetismo Estaban los docetas Que viene Es una secta De finales Del siglo I O sea En tiempo Incluso De los apóstoles Viene Viene esta palabra De griego Doquesis Apariencia Es decir Que Jesús Era una apariencia No era una realidad física Algo así como un fantasma Y entonces Los apóstoles dicen No, 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 no Ha nacido Ha nacido Aperis vulvan Como dice el texto latino De la Vulgata Abriendo la vulva Pero El nuevo testamento Quiere recalcar Que Jesús Fue un hombre Ahora bien No se fija La dificultad Que me ha puesto Que es un texto Muy importante Porque no se fija Tanto En el hecho De abrir El útero Sino Cuando se estudia Sagrada Escritura En exégesis Hay que fijarse mucho Cuáles son Las palabras Que se repiten En el texto Porque eso Es lo que quiere decir El evangelista Y aquí En este texto Repite Tres veces En dos líneas Que según Según La ley de Moisés Según está escrito En la ley del Señor Conforme a la ley del Señor Por eso cita La ley del Señor Pero lo que San Lucas Quiere decir Evidentemente es Que se está cumpliendo La ley de presentarle al Señor Y entonces Cita El texto Tal cual Del libro del Éxodo Exactamente Entonces Algunas Biblias Lo traducen Por primogénito Que en realidad Ese es el sentido Que quiere decir Y lo del primogénito Es importante Porque en realidad Es el mismo sentido Que nosotros Utilizamos Por ejemplo En la expresión Abrir camino Vamos de excursión Vamos 15 De excursión Quien abre camino El primero Pero Que entendemos Por abrir camino El que va El primero Es entendemos Propiamente Abrir camino Es abrir un camino Ir haciendo un camino Propia Estrictamente Estrictamente Sí Pues eso Esto es lo que pasa Con San Lucas Entonces Utiliza esa expresión Y todos entienden Por ejemplo Nos encontramos Hoy día Los judíos ortodoxos Que lo quieren llevar Al pie de la letra No se hace Ningún problema Porque Si ha abierto La vulva No ha abierto la vulva Porque está Nacimiento por cesárea Claro Y lo que se pretende Es el Que ha nacido El primero Que digan Una expresión Otra Que nazca por cesárea O que nazca normalmente O que nazca Eso es secundario Les interesa El primero Por la legislación Porque el primero Es el que tiene El derecho de primogenidad Claro Y si no Y Saúl Y Jacob Pues tienen todo ese lío De quien es el primero Hay un test Por consiguiente Me parece que esto está claro Después de los evangelios La primera interpretación Que ha habido De este texto Es de mi querido San Ireneo Hombre El primer gran teólogo De la iglesia Permíteme que lo diga En latín Porque es que en latín Es donde tiene Como si lo quiere decir En hebreo Aquí un políglota No es que lo escriben en latín Es que lo escriben en latín Bueno pues aquí tiene un políglota Y oyéndole miles de políglotas Venga Pues lógicamente Los que lo oyen lo son Tenemos una audiencia Muchísima calidad Usted hable en el idioma Que quiera Pues dice En el que escribió San Ireneo Obispo de Lyon De Francia Puros Pure Puran Aperies Vulvan Ean 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 Ipse Puran Fechit Bueno El juego de palabras Puros Es decir Literalmente El puro Abre puramente El puro seno Que el mismo Dios Hace puro Ese juego de palabras Repetición Indica que es algo Puro Que Dios Lo está haciendo Puro Esto es Me parece Una definición Queda Claro Le cita Porque tiene que citarlo Al éxodo Para decir Se está cumpliendo el éxodo Pero se está cumpliendo la presentación Porque lo que le dice el éxodo De paso es Aperins Vulval Porque entonces no había Métodos estos de Epidural Y todas estas cosas Será presentado el Señor Y lo que dice San Lucas es Fue presentado al Señor Conforme al éxodo Simplemente Ha aclarado La duda Si te parece Nos lanzamos A ver las razones A favor De por qué Jesús Nació Virginalmente El momento de nacimiento ¿Cuántas razones me va a dar? ¿Unas cuantas? ¿Dos? ¿Tres? Más Más Bueno Las que sean Venga Podríamos dar muchas más Pero Tiene usted en mí Los programas Pero no se preocupe Tiene usted en mí Tenemos 50 programas Sobre este tema Bueno Las que hagan falta Tiene usted en mí Más que un amigo Un cómplice En primer lugar Mateo 1.22 De esto hemos hablado En algún otro programa Pero aquí merece la pena Recordar Y sacar alguna cosa nueva Todo esto sucedió Para que se cumpliese El oráculo del Señor Por medio del profeta Se refiere a Isaías Ya hemos dicho también Que en este texto De San Mateo Es el primero Que presenta A Isaías 7.14 Hay que aprenderse de memoria Isaías 7.14 Como una profecía Referida a Jesús ¿Qué dice la profecía? De Isaías El Señor mismo Va a daros una señal Aquí que la Virgen La Virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y le pondrá Por nombre En Manuel En esta frase En esta frase De Isaías El sujeto es La Virgen Ya lo hemos dicho En otro programa Halma Halma Jovencita ¿Virgen o no virgen? San Mateo Traduce He aquí Que la Virgen Tiene en su seno Y da a luz Un hijo Por consiguiente San Mateo Lo interpreta Diciendo La Virgen Y dos verbos ¿Qué le ocurre A esa Virgen? Primero Concibe Permaneciendo Virgen De esto hemos hablado ya Y da a luz Permaneciendo Virgen Da a luz Virginalmente Los santos padres Es decir Los primeros grandes teólogos De la historia Muchos de ellos Discípulos De los apóstoles Por consiguiente Lo recibieron De la fuente Como San Justino San Ireneo San Ireneo Fue directamente Discípulo Discípulo De los discípulos Etcétera Interpretan Todos El texto De Isaías 7.14 En este sentido San Ambrosio Que es el doctor De la virginidad Dice Esta es la Virgen Que concibió En el seno La Virgen Que dio a luz Un hijo Así está escrito He aquí Que la Virgen Concebirá en su seno Y dará luz Un hijo No sólo llama Virgen A la que va a concebir Sino también A la que va a dar a luz Y recientemente El concilio Vaticano II Lo repite Y lo mismo El catecismo De la iglesia católica Basándose también En este mismo texto De Isaías 7.14 Me parece que está claro Sí, sí Pero tiene usted más pruebas Bastantes más Segundo Esta no se suele presentar Pero es muy interesante Isaías 66.7 Antes de estar con dolores De parto Jerusalén Tuvo un hijo Antes de que le llegaran Los dolores Dio a luz Un varón Ah Pues yo Primera vez que oigo esto Aquí habla De dolores San Ireneo Recordemos que San Ireneo Es de De finales De Siglo cuarto Siglo segundo Segundo tercero Entonces Murió en el año 1202 Ah Me estaba yo yendo Por otro lado Sí Era otro Ireneo Más joven Habla Mucho más joven Habla del hecho Del parto De una virgen Que se anunció En Isaías 7.14 Y El hecho Lo hemos visto En el texto En la frase anterior En el texto anterior Pero es que Nos dice que también El modo ¿Cómo será El dar a luz Sin dolor Sin dolor Eusebio de Cesaría Historiador Lo comenta también Proclo de Constantinopla Nos dirá El nacimiento en la carne Cambió la sentencia de Eva Parirás con dolor Por el pecado original Apenas la virgen Oyó el saludo Alégrate Llena de gracia El señor está contigo Cesó el decreto De la pena Que decía Parirás con dolor Tus hijos Para ella En este momento Cambia Aquello ha sido Para todos Contigo No Contigo No va a ser así San Zenón Siglo IV San Zenón decía María da a luz Non indolore Sed ingaudio No con dolor Sino con gozo Sino con gozo Cambia radicalmente Otro doctor De la virginidad De María San Gregorio De Nisa De siglo IV También Dice Porque es interesante Ni el comienzo De la existencia De Jesús Fue causado Por el placer Ni vino a la luz A través del sufrimiento Así como aquella Que introdujo La muerte En la naturaleza A través del pecado Eva Fue condenada Fue condenada Sino con alegría Sino con alegría Los reos Lo refieren Lo refieren A Jesús Se refiere Primariamente Al nacimiento Del padre En la eternidad Pero se aplica También al nacimiento En la carne Entre esplendores sagrados Como Rocío Lo explicaremos después Queda indicado Queda indicado En el antiguo testamento En el salmo 110 Y vamos Otro argumento Este famosísimo Ezequiel 44 Ezequiel 44 Que dice Dios me volvió Hacia el pórtico exterior Del santuario De Jerusalén Del templo De la ciudad De Jerusalén Que miraba Hacia oriente O sea Hacia el monte De los olivos Estaba cerrado Hay ahí La puerta La puerta hermosa Llaman hoy Golden Gate En puerta dorada Y Yahvé me dijo Este pórtico Permanecerá cerrado Es decir Que es una puerta material Una puerta material Tengo aquí una foto Para recordarlo Que la he visto Tantas veces Que está cerrada Este pórtico Permanecerá cerrado No se abrirá Nadie pasará por él Porque por él Ha pasado Yahvé El Dios de Israel Quedará cerrado Pero el príncipe Entrará por el vestíbulo Del pórtico Y por él mismo Saldrá Esta frase Este texto Es San Ambrosio El que Lo aplica Por primera vez A San Ambrosio Siglo IV A la Virgen Y dice Unas frases preciosas Permíteme que lo lea Más que explicarlo Porque es que Hay que oírle A San Ambrosio Vamos a oírle A San Ambrosio Venga ¿Cuál es la puerta Del santuario Que permanece cerrada Y por la que nadie Pasa excepto El Dios de Israel Esa puerta Es María Que concibió Y dio a luz Permaneciendo virgen Más claro Agua ¿Qué hay de increíble En el hecho De que contra la ley natural María Diese a luz Diese a luz Permaneciendo virgen Si contra la naturaleza Las aguas del Jordán Cambiando su curso Volvieron hacia el manantial Cuando Josué Entra en la tierra prometida Estaba arriba allí Pero Pasa de largo No es superior A la fe Que una virgen Haya dado A luz Cuando la roca Dio agua En abundancia En el desierto Ante Moisés Y las olas del mar Formaron dos sólidas murallas Para que pasara Por allí tranquilamente Moisés No es superior A la fe Que un hombre Nazca de una virgen Cuando de la piedra Brota un copioso manantial Cuando San Pedro Pudo caminar Sobre las aguas Si las aguas Pueden soportar un hombre No podrá una virgen Dar a luz Un hijo ¿Quién es esta puerta Si no María Cerrada Porque es virgen La puerta es María A través de la cual Cristo ha entrado En este mundo Cuando vino a la luz Con parto virginal Y sin violar Los claustros genitales De la virginidad A partir de aquí Ya toda la La posterioridad Toda la posterioridad Los teólogos Santos padres Etcétera Se basan en este texto Tengo aquí San Jerónimo Lo cita Proclo de Constantinopla Dice El Emmanuel Ha salido de la matriz Como ha entrado Por el oído Es decir Sin afectar Físicamente a nada San Ildefonso San Ildefonso de Toledo Lo cito Porque es español Y vuelve a citar Y basarse En ese mismo texto De Ezequiel San Ildefonso Sabemos que Del siglo VII ¿Verdad? Entonces Ya todos Se basan En ese texto Fíjese que Se me está ocurriendo A mí Un asunto A ver Que me parece a usted Vamos a ver Según estaba esto explicando Lo mío es teología De barrio Es que no sería contradictorio Que la Virgen Hubiera concebido Virginalmente Y después Dice Oiga Pues oiga Ya puestos a hacer Haga usted bien Las cosas Porque concebir Porque concebir Virginalmente Y dar a luz No virginalmente Para qué empezar De una manera Y esto no lo tenía yo apuntado Es que eso Ha sido una ocurrencia Esto lo dicen Y grandes santos Lo han dicho San Bernardo Concretamente Que es el santo De la dulzura Digamos Lo insiste Si María Jesús entró dulcemente En ella Cómo va a salir De una manera dolorosa Jesús Que es O sea Montas la que montas Haces bajar un arcángel Eso es Le dices A la Virgen Oye Que para Dios No hay nada imposible Y después Haces todo Como si fuera Como si Dios No pudiera hacer Sí Como si Dios Esto yo no puedo Cuando es mucho más sencillo No y además Es que usted Dio una prueba Una vez Me gustó mucho ¿No? Que decía Claro La Virgen Necesitaba también esto Porque claro Había momentos Tan duros Que si no hubiera sido Por esto Dice Yo sí sé Yo sí que sé Que es Dios Claro Cuando Cuando lo ve Entre pañales Y Y Y malito Porque a lo mejor Estaba malito Si cogía frío ¿No? El niño Jesús Jesús cogería frío Y se catarraría Como todos los bebés Niños Era hombre Y entonces Cuando le ve malito La Virgen Día bueno Pero 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 Si muy mono Pero será Dios Pero la Virgen se acuerda Este nació Sin intervención masculina Yo soy virgen Nació virginalmente Y como espero Contarle Porque yo Si le parece Preferiría Porque es que el siguiente argumento Nos va a llevar un poco más Pues nada Y como espero contarle después Como fue Según los místicos Según la revelación privada Que no se suele explicar Y más Y más Porque todavía la Virgen Poniendo los pañales La duda Podría No tuvo ninguna duda Yo estoy hablando de más Pero La duda Pero ojo En el Calvario Era para dudar la cosa Pero Bueno Los propios Fariseos Le decían Si eres hijo de Dios Bájate de ahí Anda Bájate de ahí Nosotros le decimos Porque eres hijo de Dios Quédate ahí Y termina la redención Pero claro La Virgen en ese momento Dice Si sabré yo Que es Dios Si sabré yo Si sabré yo Pues mire Para el próximo Programa Si me parece Cortamos aquí Yo creo Para no alargar Y tengo una prueba Que es generalmente nueva No la diga No No Después Quieto Después sí Después de la publicidad Como dicen Después de la publicidad Hasta aquí puedo leer Hasta aquí puedo leer No Y hasta aquí Le tengo yo que agradecer Se nos ha sacado el tiempo De este programa Le tengo yo que agradecer Todas estas intervenciones Que son magníficas Al Padre Roja Y a ustedes Como no Queridos amigos Muchas gracias La paciencia De nuestros queridos amigos Son magníficos El amor de la Virgen De nuestros amigos oyentes Son magníficos Magnífico Magnífico Muchas gracias Queridos amigos Por habernos acompañado Decirles que nos vamos a poner a trabajar Para que dentro de unos días Le podamos ofrecer Una nueva edición De este programa Que se llama Marcando El Norte El Norte El Norte El Norte El Norte El Norte Gracias.